Oh sí, esta es la historia de la Iguana Garchera. Oh, estoy enamorado de tu dedo, ¿viste? Oh sí, sí. Oh, oh. Oh, qué emoción. Oh, qué bueno. Qué bonito. Oh, oh sí. Mirame, mirá la cámara. ¿Por qué saca la lengua? Oh sí, qué emoción. Oh, oh, oh. Ah, me morí.